Música Muy bien ¿Qué venís? ¿A la sala público y a actuar? Sí, sí ¿Y cómo es la obra? ¿Cómo se titula y cómo va a ser? Mira, la obra se titula Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez Sí Fermín Jiménez es un tío que vive súper bien Es un tío que vive, hace lo que le da la gana Como los actuales, ¿no? Sí, exactamente Como lo que se lleva ahora, los actuales Y sobre todo le gusta comer bien Es decir, que si tuviera que venir a comer ahora vendría aquí Ah, vendría aquí, entonces tú pues ya sabéis Luego que venga, me mandáis Para que venga, y luego me le mandáis Y ahí estáis, vosotros, quiero actuar Vosotros dos Alex Cantó Jesús Muñoz Mano a mano Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez Que es una obra, que es un canto A disfrutar del tiempo libre Y hacer las cosas que nos gustan Con mucho humor Eso es lo principal Como dices tú Ahora mismo, como estamos pasando Pues con gracias Con gracias Para reírnos un plato Dígase que es lo principal ¿Y a qué hora es? Pues es a las ocho y media Todos los días Jueves, desde hoy jueves A domingo A las ocho y media En la sala cuba En la sala cuba Oye, y una cosa que Porque como luego pararemos a comer Y luego vendremos a cenar ¿Hoy qué hay de menú para comer? Ahí tenéis patatitas con carne Vale Judías verdes Hay patatitas con cargua Hay judías verdes Hay sopita de cocido Hay ensaladilla rusa Ajá Hay que más tengo Hay luego hay pescado Tengo todavía pollo asado Bueno, pues nada Pues esperad Filetes de ternero Macarrones O sea, que no creo que vayas a quedar sin vos Y otra cosa Y luego para cenar También, lo que quieras Vale Si no, luego hay raciones De todo lo que tú quieras O sea, hay poncadillos O lo que queráis Pues venimos ahora Dentro de un rato Y luego a cenar Exactamente Y con el montongo relleno Se trabaja mejor Vale, sí Nos reímos de nuestras sombras Exacto Esa es la idea Y luego nos vamos de chica Hasta de nuestras sombras